No hubo justicia La libertad no existe si no la tengo yo Chango, hay chango, lucamba, lucamba No me ponga cadena, eso no es pa' mi Chango, hay chango Lucamba, lucamba, no me ponga cadena, eso no es pa' mi Ah, cadena, ya no tengo cadena, eso no es pa' mi Ya no tengo cadena, eso no es pa' mi